qué pasa gente aquí estamos en el cuarto creo episodio de la serie de minecraft estamos en el cuarto episodio y en este episodio les dije que íbamos a ir al nether, creo que con esto no nos podemos hacer una armadura, no sé ustedes pero yo no creo a ver qué podemos hacer con esto una flechera, se ve así por el texture packs, normalmente no se ven así si hacemos la armadura creo que vamos a poder ir al nether ya, porque vamos a ir armados el sonido está muy fuerte, tengo un segundo a ver si lo bajo a ver si he bajado el sonido ya no me está rompiendo el oído ok bueno tenemos aquí la obsidiana tenemos aquí el pigo por si acaso algo sale más tenemos esto y nos vamos a llevar a ver algo más que nos podemos llevar a ver me gusta pilar con h pero vamos a tener que hacernos un spa en contra de nuestra voluntad porque vamos a ir al nether no sabemos con lo que nos vamos a encontrar allá vamos a hacer esto este vamos a hacer un de esto para hacer una plantación de trigo para que así creo que según lo que vi así se pueden domesticar una de estas una llama bueno la llama se llama roberta otra cosa que vi que fue muy muy interesante sobre ella ala 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 ya nos ala 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 vente para acá vente para acá eres mía niño A ver, ahora Cómo lo hacemos, ¿no? A ver, nos bajamos con Chief Y qué hacemos con ella, ¿no? Es que Es que no nos deja manejarla, tío Solo nos deja montarla Vamos a dejarla amarrada Evitándonos un problemón El portal era Una, dos, tres Una, dos Tres Una, dos, tres Una Hala, que nos matamos, ¿sí? Que nos matamos Nos faltó uno de auxiliana Pero me cago en ¿Seré yo anormal o qué? ¡Yupi! Estamos a Estamos a corazón y medio Y tenemos Un problema gigante ¿Por qué? Porque se está haciendo de noche O sea, ¡yupi! A ver, tenemos un agujero justo debajo ¿Qué pasa? Que creo que si entramos por ahí Ya no vamos a tener que Que hacer el de esto Que hacer el tonto Que arriba Hacer el tonto Bajando ¿Qué pasa? Pagámoslo Quiero adiós Y que eso pase ¿Qué diablos? ¡Hola! 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 ¡Hola, el niño! ¡Qué pica! ¡Ah! Vámonos Estamos comenzando Estamos comenzando Estamos comenzando Estamos comenzando Estamos comenzando Ya estamos comenzando De lo mejor A ver Sí, cae Sí, sí ¡Ay! Teníamos armadura puesta, tío ¡No! Pregunta del siglo No mames, güey ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Qué asco! Loco La pregunta del siglo Si nosotros morimos Con ropa pueta O sea, en el agua Eh... ¿La ropa Se hunde? ¿O de cierta manera Se queda flotando? Lo descubrimos Se queda flotando, Alejandro Sí, la de Heavy Paul Que porque nosotros No íbamos a llegar abajo Como quiera Bueno, aquí vamos Al TDP Música de Naruto ¡Oh! 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 ¡No mames, güey! ¡Como son Creepers! ¡Hala! ¿Soy yo? Bueno, maten a sus de ustedes Dice bien acá ¡Ah! ¡Toma, tela, p***jo! No, aquí está La mierda está bien Mírla acá Es... Esto es lo que suena así, ¿no? Esto se está poniendo interesante Flechas ¿Cómo te explico, hijo? Eh... No se mueven de ahí, ¿vale? Esta mierda no se va O qué verga Ya debería confiar un poco más, ¿no? aquí no hay agua hay murciélago atrapado eh no conseguimos vamos a conseguir aunque sea 5 de estos aunque yo le tengo mucho mucho miedo cuando estoy subiendo yo le tengo pila de para a que así yo subiendo se me mete una mierda en la cara de la de espérate por qué la va ok nice what the fuck adiós le quiero no aparezca nada por el lado ven ah mira esto se le aguiata what the fuck loco rompimos todo esa mierda de ahí y esta gente no son paradas what the fuck loco miren rompimos todo eso y de ahí acabamos de crear un agujero gigante o sea donde antes había lava ya no hay lava what vamos a buscar los encendedores para prender esta juta oiga diablo es que está raro loco porque es que si no vamos para allá vamos a morir di una veloco porque te lo digo en el sentido de que vamos a morir una vez porque porque no tenemos vida necesitamos matar un animal raro que nos dé algo extraño para curar la vida es que tu tigre atenta encontró la vida de uno no quieren ver a uno feliz vamos a morir espera tú ah si también le se come ¿verdad? la truco no verdad que también le se comía ya hay que una carrera que tú estás haciendo bastardo vamos a llevarlo a esto una por los niveles y dos porque ya casi la casa se nos está agarrando el tabano se nos está acabando el gas la demás gasolina ella le encanta la gasolina uff 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 no digo uff por el creeper porque los creeper me saben a nada ya después de que yo tengo esta maldad después de que yo tengo este escudo los creeper no saben a nada ya lo digo por esto que hablo salimos buscando cobre y encontramos hierro en verdad no es un huyo pero algo es algo por aquí tenemos otro creeper porque se preguntarán ¿cómo tú lo sabes? bueno por el sonido el sonido me dice que por aquí hay otro creeper si hay otro creeper hay otro kill mentira va a haber un creeper que nos va a dar truchisimo a nosotros y no vamos a poder hacerle nada oye lo hay en detalle los creeper son como suena el diablo ah no es una araña que suena una araña que suena así pero la araña suena parecido a los creeper la araña suena parecido a los creeper ok bien gente uff uff otra cueva bueno vamos a salir y ver porque nosotros vinimos a buscar vida y eso es lo que estamos perdiendo por estar de palomo pare de mi casa de por aquí que yo no he explorado todavía ¿qué pasa? que tenemos que explorar todo para saber dónde está cada cosa para ir marcando el ejemplo en este juego existen diferentes tipos de biomas me voy a morir decidió me voy a morir o bebo agua o me muero hay bobo ok entonces lo que vamos ay mira que me bajan no que lindo mira que lindo vamos ahora una pregunta si rompemos eso nos van a dar flores es verdad a ver what the fuck se está quemando esta basura ¿por qué se está quemando? vean vean acá vean acá ¿qué tú haces? sí me vi se está quemando una vaina por aquí creo que uh what the fuck lava en la superficie men espérate lava hablamos nunca what the fuck se está laggeando un poquito el juego quizás ustedes no lo vean pero yo estoy viendo que se está laggeando un poquito el juego y eso wey tengo miedo a que pase como al amazona y se queme tú esta mierda entonces como se queme tú esta mierda esto va a llegar a mi casa ¿entienden? y si tú llegas a mi casa hasta ahí llego mi casa porque mi casa es de madera bueno no pudimos conseguir lo que teníamos que conseguir así que lo que vamos a hacer es bajar truchísimo para la casa para ¿dónde está la casa? oh oh ah ya la C la C la C es la casa de Alexander no vamos rica vamos a darle con eso a mi casa de madera el nether gente el nether si le damos ahí si no quedamos ahí nos vamos para el nether entonces yo no me quiero ir para el nether con poca vida y lo que damos ahí ya se hicieron los tres pollos este de mierda entonces tomo a manga esto aquí y fuimos para el nether que se nos suelten así nos despedimos de nuestro hogar la armada dominicana se dedica ahora a ir para acá para el nether gente uy 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 uff what the fuck es normal que se laggeo un poco porque está cargando el mapa eso de arriba se a ver a ver esto es raro loco porque es la primera vez que venimos al nether el portal que se me olvidaba casi se me olvidaba casi se me olvidaba casi se me olvidaba porque se me olvidaba portal a ver la p de portal el portal está aquí entonces ya lo sabemos que el portal está aquí esto lo vamos a necesitar esto es cuarzo hay un gas por aquí bueno ¿dónde es diablo que te cegaste? te me tienes nervioso vi diablo loco vamos a llegar a nivel miles vean aquí ahí bajale que no nos pare que un monstruo de repente así y rank y pico que es heavy que los monstruos no nos han visto ah ahí están los vuelcos los vuelcos malaguetones le dicen ellos no atacan yo creo según yo estos mobs estos mobs no atacan al menos que tú lo atakes así que si es así como yo pienso que o sea como yo me acuerdo que era recuerdo o sea según yo se hacía así de pinga ¿por qué? porque si no no atacan podemos destruir su mundo en un 2x3 o sea venimos aprovechando sus recursos y nos vamos a la mierda cuando yo dije eso venimos aprovechando de los recursos y nos vamos a la mierda me recuerdo una historia muy grande del país mío pero me voy a quedar callado con eso porque yo no sé mucho de historia pero poni-chan eres tú poni-chan ¿dónde estás poni-chan? ¿qué es esa basura? ¿qué es esa basura? no mames es que la luminosidad la necesitamos podemos romperla con lo que queramos ¿no? es que dura o sea para hacer esto dura más que la arena rompiéndose ¿no mames? cuando esto cae se quema la verga tenemos 4-7 tratemos de conseguir un puto stack y nos vamos a la mierda de aquí ¿no? uh 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 tratemos de conseguir un fucking stack y nos vamos a la mierda de aquí ¿no? conseguimos un stack vamos a la mierda de aquí ya hola hola oriwis señorita oriwis señorita oiwis 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 no se acaba pretendo pelear contra un ghost contra un ghost contra un ghost esto es lo más emocionante que he hecho en esta serie men porque estoy corriendo a un puto ghost muerto a ver que me das a ver que me das vale que no nos ha acabado esto en el que se había a la verga y no nos había visto porque que es esto men una caída harta caída no lea el ghost otro ghost al frente tenemos tres gas oh un enderman emocionante no lo miremos si no lo miramos creo que no nos impactan no les juro que tengo la piel de gallina les juro que tengo la piel así de gallina adiós queridos ay y que bebe mamono ay que bebe mamono ay que bebe mamono ay que bebe mamono ay que bebe mamono no no se la mierda me quemaba me quemaba guaguay la mamono porque la guaguay le da todo el piñon a lo que me gusta pero pues ahí están tienen muerto 何 no eh ¡Uy, no, qué hice, pelotudo! ¡Uy, no, qué hice! ¡Uy, no, qué hice! ¡Uy, no, qué hice! ¡Loco! ¡Son más de 20! ¡No, mame, güeyones! Acabamos de fregarla. ¡Gordo, boludo! ¡Gordo, boludo! Pero solo es cuando se atacan, ¿no? Es como que se comunican entre ellos y se dicen entre ellos que yo le pegue a uno, ¿no? A ver, a ver, a ver... Cuando hacen... Es como que... Se comunican entre ellos y se dicen que yo le pegue a uno y me ve... ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! Si no me matan ellos, me quemo, ¿eh? ¡Si salimos de esta, men! 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 ¡El portal lo tenemos de frente! A ver, dile... ¡Hablamos un poco! ¡Ah! ¡No podemos salir de la casa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir de la casa! ¡No podemos salir de la casa! ¡Hablamos un poco! ¡Hablamos un poco! ¡Estamos en el lugar! Están en nuestro hogar. ¡Ok! ¡Ellos están acá en nuestro hogar! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se metieron a nuestro mundo Se metieron a nuestro mundo Se metieron a nuestro mundo A hacernos las suyas ¿Donde esta lo nuestro? Ok, lo nuestro tiene que estar en el Nether, ¿no? Hola 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 ¿Dónde está el Nether? 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 Ok Nos quedamos con todo lo que conseguimos Dejamos ir dos puercos de estos nens No, mira uno acá ¿Te acuerdas de mí? Que me viniste a buscar a mí ¿Dónde está el Nether? ¿Que me viniste a buscar a mí? ¿Ah? Ahora Estamos en mi barrio Este es mi barrio No, no No respetamos leyes Je Ahora Ahora volvemos al Nether Y vamos a hacer lo que necesitamos O sea Pero esta vez No vamos a meter ningún idiote La La Es que estos, tío Estos fueron los que le pegaste Estos fueron los que le pegué hace un rato Vámonos a la verga Es que ya no podemos volver al Nether Gente Eso Mata dos súbitos Jalá Lath Esta Está en el mundo, ¿no? What? What? ¿Y estos pueden entrar en el mundo? Bueno, ya se nos abusaron. Son dos zombies para ver. Yo ando sin arma. Uy, uy, uy. Mato uno, mato uno. Vamos, niño. Imagínate que estás haciendo un pvp de eso y que haces one by one. Bueno, nos queda uno. ¡Sí! ¡Sí! No se queda uno. A ver, tenemos todo lo que... Lo que es lo nuestro acá afuera. Bueno, sí lo tenemos todo. Y adivinen quién piensa volver al NEDE. De nuevo. A ver, por esta vez vamos a ir son de paz, ¿no? Creo. Bueno, ojo, creo que sigamos en son de paz y no nos atacan, ¿no? ¿Lo viste? Bueno, sigamos en son de paz y no nos atacan, decía. La desgracia. La desgracia. La desgracia. La desgracia nos persigue. No mames. No mames. A ver, esta serie ya se está poniendo un poco pesada, ¿no? Pesada. Javi, 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 Javi. A ver, hablamos luego esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Lo sacamos de nuestro hogar. ¡Mierda! ¡Oh, Lulín! 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 Esto se llama como hace la vida al Benite, Will Frank me llaman. A ver ya me hartaste hija de puta, a ver, a ver ya me hartaste hija de puta, ven, Benite. 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 A ver, esta es fleja. Ah, Benite, Benite. Benite es esa mujer. Si eres una mujer con los... con los test. Bueno, iba a decir una mujer con los testículos bien puestos, pero bueno, eso no tendría sentido ya, ¿no? Ok, como se hace sin sentido, porque eso no lo diría. Uff. Sabes, he estado de ahí a ahí para hacer una cagada que dañe toda la serie ahora mismo. Hay dos ghosts por aquí. Dos ghosts. A ver, estos no son rencorosos, ¿no? A estos no les he hecho nada. Olidu. Ven, como a estos no les he hecho nada, pues estos no me quieren matar. Pero en el momento en que le pegue, sí me van a querer matar. Estaba seguro que cuando él se me estaba acercando, estaba... Estaba... Mi cara de asombro cuando me di cuenta de que aquí... Bueno, Alexander, como te explico, hijo, aquí no puedes venir al infierno a usar agua, ¿no? Porque es un poco extraño, ¿eh? No sé tú, pero eso no es muy normal, ¿eh? Una persona en el infierno usando agua, pues no, ¿eh? Es como que no. Ese demás me pega y me mataba ahí. Ah, bueno, esto es piedra de la misma nether. No, loco, diablo, loco. ¿Tú te imaginas que yo, tipo, devolviéndome para casa, encuentre un netherrack? O sea, maldita, imagina, loco. Nos fuimos sin conseguir el netherrack. A ver, ufff, vamos a ver. digamos que nos p querár. Si no lo v hydration solo es el aparato. Lo tenemos que tener aquí el netherrack. auch si el databases... Le vaan miras como el.. Tienes un poco esto. ¿La앙. Lola virus rom�ita, adiós Déjame Yo ya llego un punto que te guarda dos puestas Te guarda dos puestas Respiras a mi mamá Mamá pinta por placer Diablo Loco Vamos a andar loco ¿Loco o loca? ¿Será loco o loca? No sabrá decirle No sabrá decirle loco o loca Pero está bien Era un modo ghost Bueno gente Hola WTF y yo que hice? Y yo que le hice esa mierda loco Ok bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero haya sido de sobrado Yo sé que este episodio no fue Nada productivo Pero Para el próximo episodio Nosotros lo que vamos a hacer Aquí me voy a informar un poco más Un poco más sobre la Snedderrack Y lo que voy a hacer Va a hacer montar las llamas Osea ya nosotros la podíamos montar Pero no la podemos controlar ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué A ver Loco Déjame controlarte Adhiérete a nuestro propósito contigo Bueno Bueno Gente hasta aquí el episodio de hoy Espero haya sido de su agrado Espero dejen su like Su comentario Y nos vemos En el episodio En el episodio Número Cinco Cinco creo Si 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 Y nos vemos What the fuck Camina como Michael Jackson Abon hammam Paron hill Bueno ya nos despedimos Porque si no les matamos Aqui a nada eh Adiós Quinte So